Y los sabores de Marcelo, seguro que te van a gustar. Déjelo ahí, déjelo ahí, porque el tiempo huele. Tenemos que preparar con nuestros aliados de salsa barbecue San Jorge, esta receta original. Alitas a la salsa barbecue San Jorge. Y los ingredientes son alitas de pollo, un poco de leche, salsa de ajo San Jorge, mostaza San Jorge, paprika, sal, orégano, harina de trigo, aceite para la fritura, un aceite sano de oliva puede ser, la salsa barbecue San Jorge, nuestro ingrediente principal, apio en tiras y zanahoria en tiras. El aceite hierve, las alitas ya se están marinando. Acércate aquí, mira. Esto es marinar unas alitas durante por lo menos una hora. ¿Y cómo las marinaste? Las mariné en una mezcla. Ahí está, ahí está. Es que si la inclino mucho, no me sale. ¿Esta de qué? Así. Mire, tiene un poco de leche, lo cual tiene su razón de ser. La leche neutraliza el sabor a veces pesado del pollo, de la proteína. La leche penetra los tejidos y neutraliza ese sabor. Tiene paprika, sal, pimienta, orégano, salsa de ajo San Jorge y un toque sutil que lo voy a acentuar un poco porque me encanta, de mostaza San Jorge. Nos encanta, Marce, sí, nos encanta. Sí, sí, nos encanta. Están marinadas. Sí. ¿Y ahora? Están absorbiendo toda esa gama de sabores, de colores y de aromas y procederé con el aceite previamente calentado a un fuego medio. Está sabroso. Sí. Simplemente la saco a la alita, la pongo en la harina de trigo, la saco la alita, la pongo en la harina de trigo, la saco la alita, son como alitas y chunks, ¿no? Sí, son chunks, son alitas y están previamente descuartizadas. Sí, se nota. Sí, se nota. Yo las desmembré para poder que rinda e inmediatamente esto irá al fuego caliente. Porque hoy sí hay para todos. Caliente, 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 a, mientras tanto, porque esto es casi que instantáneo, ya es hora de darle vuelta, esto es muy rápido, ¿eh? Yo voy limpiándome las manos. Claro. Señor, cuidado, se le queman las alitas. Y poniendo, no, no se me van a quemar, usted no me tire a sal, pues. Sí, no, no le dé salitas, Marce, no se preocupe. Es que veo mucho humo. Ahí, vea, 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 vea el color que están agarrando. Esto es toma única. El planito, el planito, no las vemos. El planito. Ya la veo. Capcano. Están sorprendiendo. Capcano, el planito, el planito, el planito. ¡Oh! No que no, están agarrando color. Mientras tanto, ubico estos vegetales crudos que son la zanahoria y el apio. Siempre he creído en eso. Y adorno la mesa con un poquito de mostaza, San Jorge, por un lado. ¡Y a mí! Y un poquito de salsa barbecue, San Jorge, que es el centro de atracción por su color, por su aroma y por su sabor. Procedo a seguir volteando las alitas. Miren el color que están agarrando. Como alitas fritas. Le subimos un poquito el fuego. Porque esto está casi listo. Ese es el sonido de la felicidad, Marce. Ese es el del carjero cuando da la plata. Sí. Muy bien. Atención. Esto está a punto de quedar listo. Como decía mi abuela de Tumaco Nariño. ¡Como decía! ¡Hay para todo! ¡Uh! Siempre había para todo. Señores, tengo noticias hasta ahora porque en los sabores de Marcelo hoy estamos emocionados. Les estamos presentando una deliciosa receta. De la mano de la salsa barbecue San Jorge. Para que descubran que siempre es bueno probar algo diferente. Nuestra salsa barbecue San Jorge le dará un gran sabor a esta criolla. Preparación no se lo pueden perder. El fuego sube. Las alas agarran tono. Agarran vuelo. Agarran vuelo. Hacia acá, hacia el set. Que lleguen, que lleguen. Sí, sí. Van a llegar y vamos a proceder a emplatar. Aletea con eso. Nuestro gran secreto. Si Mahoma no va a la montaña. Si la montaña no va a Mahoma. No vuela en este caso, sí. Mahoma. Vuela. Va a la montaña. Si el plato no va a la alita. La alita. La alita va al plato. Miren este color que está agarrando esto. Muy rápido, Marcelo. Ya estamos a 20 segundos. Denme 20 segundos. Están como en 5 minutos las alitas máximo. No, no, son alitas. Muy práctico. Flash. Instantáneas. Con sabor, con aroma y sobre todo con el toque secreto que es la salsa barbecue sanglaborante. Además que es un plato para los niños. A los niños les encantan esas alitas porque son fáciles de comer, porque pueden chuparse hasta el huesito. Y con ese saborcito que le da la salsa a San Jorge, para chuparse. Estoy emocionado. Hasta la mía, tú Betano. Hoy en el Día de los Niños, receta perfecta. Estoy emocionado porque esto ya está listo. Ahí se mueve, se mueve. Miren el color que agarró esto. A mí no me digan que no. A mí no me digan que no. Vuela la primera. Ellos siempre tienen un plato listo aquí porque no confían tanto en la labor de este chef. Yo les dije que no porque obviamente yo sí confío en ti. Ah, ¿vos le dijiste? Sí, claro. Que esta vez no. Pero ese plato tiene su doble propósito porque entonces así rinde para más. Hay más alitas listas para todos. Y viene el momento final. Miren acá. Miren acá. Ay Dios. Miren acá. La salsa barbecue inunda cada alita. Llenita, llenita. Y esta es la presentación final. Miren esto. Miren esto. ¡Nyami, nyami! ¿No que no? Sí que sí. Este es el que hice yo y este es el que tenía preparada la producción. Muestre. Venga a ver, yo le digo cuáles quedaron como más apetitosas. ¿Cuál se ve mejor? Están iguales. Son réplicas. Son réplicas. Están buenos los dos. Y esto quiere decir que... ¡Hay párbaros! ¡Hay párbaros! ¡Hay párbaros! ¡Hay párbaros!